Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre su distanciamiento con Frida Sofía y revela haber sido agredida. Desde hace algunos años la dinastía Pinal se mantiene en el ojo del huracán. Debido a los problemas y polémicas en las que sus integrantes se han visto envueltos, quizás uno de los que más ha dado de qué hablar es el distanciamiento entre Alejandra Guzmán y su única hija Frida Sofía, quienes llevan más de dos años sin verse ni hablarse. Hace algunos días la rockera estrenó el sencillo Milagros, mismo que va dedicado a la joven, aunque muchos creyeron que este gesto abriría el canal para que ambas se reencontraran, la Guzmán confesó que en realidad fue la forma que encontró para exteriorizar el dolor que siente como madre. Es un intento de recuperación para mí, no me había atrevido a tocar la herida, a que sangrar, poder poner en palabras tanto dolor, tanto silencio, porque yo no había hablado del tema más que con mi psicólogo. Entonces creo que es una gran catarsis positiva, llena de amor, de emociones tan fuertes que se escucha que me estoy tragando mis lágrimas, dijo en entrevista para el programa Ventaneando. En esta misma charla, la cantante, como nunca antes lo había hecho, habló sobre los conflictos que ha tenido con Frida y detalló que si no ha buscado a su hija es porque espera que pueda madurar y aprender sus errores sola. Por último, Alejandra reconoció que la relación con su hija no ha sido la más sana, pero no pierde la esperanza de que vuelvan a estar juntas, esta vez con límites de por medio, es lo que más anhelo. Ella sabe que la amo, siempre le di lo mejor que tuve, antes que dármelo a mí, y eso está mal, porque como madre uno tiene que ponerse también sus zapatitos, y límites también que no le puse nunca jamás, porque a mí tampoco me los pusieron, finalizó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. ¡Gracias!